18 16 día de operación del cable aéreo de Siloé hoy el 2 de octubre de 2015 15 días 16 es el 16 sábado esas pinturas las dimos nosotros al finado Julián esta es la casa del finado Julián ¿cuál es? allá donde está el ¿dónde está el lado del mural? si a ese mural lo hicieron unos pelados si yo el día que vine a montar esta esta pintura la pasamos nosotros al final décimo sexto día de operación del cable aéreo de Siloé acá en Cali, Colombia, Suramérica cable que inicia en 1958 y que en el 2015 se da al servicio a la comunidad de Siloé más el 9 de octubre comienza a seguir el funcionamiento con la gente de la ciudad de Cali el 9 de octubre ya lo abren desde la estación Cañabralejo del sistema de transporte público del mío eso que ustedes ven allá de blanco es el monumento contra la opresión también empotrado allí en diciembre de 1958 por los maestros Salape y el maestro Castañeda y aquí ya vamos bajando hacia los chorritos al fondo la capilla de San Ramón que fue fundada en 1960 con el padre Ramón y la comunidad de este sector que recién habían invadido o recuperado este espacio en el año 57 este es Siloé de Siloé de Fundación uno para el mundo entero que se han encontrado y que se han encontrado en el año 57 y que se han encontrado en el año 57